¡Aquí, aquí, aquí! ¡Oe! ¡La Juapa! ¿Quién tiene la culpa de haberte querido? ¿Quién tuvo la culpa de nuestro querer? Fueron tu sol ¿O fueron los míos los que se encontraron para padecer? Fueron unos días en que tú llenaste de luz y alegría a mi corazón ¡Oe! ¡La Juapa! ¡Cuánto ya nunca de ti lo veía cubriste de sobra y toda mi ilusión se hundieron los sueños que de un día forjara por aquel cariño medio puse en ti ¡Vete! ¡Vete y nunca vuelva! ¡Vete y nunca vuelva! ¡Y ahora te acuerdas por un deber como yo te hice nadie te ha querido y ahora ya no puedo querer verte otra vez se hundieron los sueños que di un dios por ahora por aquel cariño que Dios puse en ti vete y nunca vuelva no quiero ni verte y has roto mi vida y quiero no lloré no lloré no lloré no lloré no lloré Gracias.